Donal Obregón es un productor de plátanos del municipio de Buenos Aires en el departamento de Rivas. En su finca cuenta con una plantación de más de 70 manzanas. De esta cosecha plátanos de alta calidad para el mercado nacional y de exportación. El éxito de este productor ribense se basa en incrementar los rendimientos de forma sostenible. Pues lo que tenemos que hacer es invertir, no tener miedo a la inversión. Sigo ejemplos de personas grandes, grandes productores que tienen éxito, por lo tanto yo hago lo mismo que ellos, lo que hago es transferir tecnologías y aplicarlas. Por ejemplo un buen sistema de riego, tener también identificación de los racimos, el control de edades de los racimos control exhaustivo de las fumigaciones, por ejemplo la cigatoca que es la enfermedad más grave que afecta en el departamento. Anualmente cosecha del 20% del total de sus plantaciones. Esto equivale a 100.000 racimos, cantidad que espera superar en este corte que iniciará el próximo mes de mayo. Yo supongo y espero también de que no me afecte ningún huracán como lo fue el año pasado, me afectó enormemente. Perdí manzanas por inundaciones, aún así teniendo sistemas de drenaje, pero yo espero que esté muy bueno este año con respecto al invierno. Sus plantaciones están divididas en fase de producción, renovación y nuevos cultivos. Tengo escalonadamente la producción para seis meses del año, procuro la ventana de cosecha, que el mercado no esté inundado de plátano, entonces espero a que pase eso, pero obviamente que todo es programado en la siembra y en las renovaciones. En esta finca el cultivo y producción de este rubro es una actividad generadora de ingresos y empleos a unas 25 familias de este municipio. Raquel Arce, TV Noticias.